Tengo un libro viejo que he guardado siempre Encontré una carta que en tiempos pasados me hizo muy feliz En que ella decía que yo era tu vida Que tú me querías, no me olvidarías y eras muy feliz El tiempo ha pasado, la vida ha cambiado Tú no me recuerdas y yo te he olvidado Un pedacito de papel que yo tenía guardado En un libro viejo, roto y empolvado Sin saber por qué La vida ha cambiado Y el tiempo ha pasado Tú no me recuerdas Y yo te he olvidado Un pedacito de papel Que yo tenía guardado En un libro viejo, roto y empolvado Sin saber por qué Aunque tú Me has echado en el abandono Aunque tú Has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encomo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi tiempo Tal, tal, tal Tal, tal, tal Sufro la inmensa pena de tu estravicio Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vivi Pero contigo me voy Mi negra linda Aunque me cueste el morir Pero contigo me voy un santa Aunque me cueste morir Despertaste nueva vida en mí Para ser faro de mi querer Y hoy me tienes medio loco Porque ya siquiera un poco Has de alegrar mi unción Hoy la vida mía de sonreír Tengo ya deseos de sentir Los besitos de tu boca Que mejor me harán vivir Si me pudieras querer Como te estoy queriendo yo Si me fuera traibora La luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti Todo mi querer Ya no sé si existiera por ti Que sería mi vida sin ti Pero no quiero pensar Que nunca me podrás amar Porque la vida lo quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo Si me fuera traidora la luz de tu amor Yo no sé si existiera por ti todo mi querer Yo no sé qué sería mi vida sin ti Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida lo quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá Tan lejos de ti Me voy a morir Tan lejos de ti No voy a vivir Entre esta taberna tan llena de cosas Que viento mi voz Pero ni las copas señor taberdero Me hacen olvidar Me salgo a la calle buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Pero es imposible Mi fe es hoja seca Que mató el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo haga Pues ya para qué Si acabó el amor Si acabó el romance Si acabó el romance Mataste una vida Si acabó un amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Hubieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor taberdero Sírvame otra cosa Que quiero olvidar No además Serles Yo nunca he llorado T ballistic ceo Eres Yo nunca he Si acaso mis ojos llenos de tristeza pudieran llorar Pero es que en mi vida yo nunca he llorado por ningún querer Ya que es imposible dejarte quererte Señora Bernet, sírvame otra cosa que quiero olvidar Cuando te conocí quise ser uno más entre tus brazos Un amor de tres horas, la pasión de un momento, un deseo sensual Me dijiste que sí y lleno de ansiedad te hice mía Pero el entrujo sutil de tu hermosura pata se metió en mi corazón Ahora busco otra vez la emoción de volver a tenerte No pongo condición, solo ansío volver a quererte Me atrapaste en la miel, exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí, que digan lo que quieran Pero me quedo aquí No pongo condición, solo ansío Ahora busco otra vez la emoción de volver a tenerte No pongo condición, solo ansío volver a quererte Me atrapaste en la miel, exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí, que digan lo que quieran Pero me quedo aquí Déjame solo con mi pena Que de amor nadie se muere Déjame solo que la herida con el tiempo curará En tu soledad has de sentir remordimiento Sin embargo Dios, dará mi ser, calor y calma Déjame solo con mi pena Que de amor nadie se muere Déjame solo que algún día Volverás por tu cerco Volverás por tu cerco Déjame solo con mi amor Déjame solo con mi pena Que de amor nadie se muere Déjame solo que la herida Con el tiempo curará En tu soledad has de sentir remordimiento Sin embargo Dios dará mi ser, valor y calma Déjame solo con mi pena, que de amor nadie se muere Déjame solo que algún día, volverás por tu perdón Vivir para quererte es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Pensar en que tal vez me olvidarás Es pena que jamás comprenderás Tú no quieres creer Eres ya mi existir Y al faltarme tu amor Yo no puedo vivir Vivir para quererte es mi vida Vivir para adorarte es mi destino ¡Gracias! 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 Vivir para quererte es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Cantando quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Te hacen dueña de mí Tus ojos, tus cabellos Y tu ritmo y cuanta Y el dulce sortilegio De tu mirada Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo Para amarte, escucha Dios Ven a mí, ven a mí Mujer Cantando quiero decirte Lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran Y te hacen dueña de mí Tus ojos, tus cabellos Y tu ritmo y cuanta Y el dulce sortilegio De tu mirada Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti Y ya no cabe más Dime tu amor Y dame que sí Dame tu calo Mira que tu amo Solo vive en mí No lo pienses más Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer No, no te das cuenta Que si no vienes No quiero la vida No, no me atormentes Quiero tus besos Y tus caricias Y tus caricias Y tus caricias Dime que sí Dame tu calo Mira que tu amo Solo vive en mí No lo pienses más Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer No, no te das cuenta Que si no vienes Que si no vienes No quiero la vida No, no me atormentes Quiero tus besos Y tus caricias Vida, díte sí Dame tu calo Mira que tu amo Solo vive en mí Solo vive en mí No lo pienses más Y no seas cruel Mira que me muero Si no tengo tu querer Si te vas No quiero despedirme Si te vas No me digas adiós Si te vas No importa donde vayas Tras de ti Se irá mi corazón Que seguiré En las alas del recuerdo Y viviré Añorando la ilusión De nuestro amor Si te vas No importa donde vayas Tras de ti Se irá mi corazón No importa donde vayas Te seguiré En las alas del recuerdo Y viviré Añorando la ilusión De nuestro amor Si te vas Si te vas No importa donde vayas Tras de ti Se irá mi corazón No me beses No me beses Te lo suplico Porque mi boca Se siente Asciada de ti Asciada de ti No me beses 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 Te lo suplico Porque mi boca Porque mi boca Se siente Asciada de ti No me beses No me beses No me beses Quiero sentirme Quiero sentirme embriagado Al besar otros labios Que me hagan vivir Porque los tuyos jamás Me han hecho sentir No me beses No me beses No me beses Te lo suplico Porque mi boca Se siente Asciada de ti Te lo suplico Te lo suplico Encuentro Encuentro Que es Tres Encuentro El V Llórame más para que sientas lo que yo sufrí Pero te juro que por ti jamás Volveré con el amor que ayer te di ¿Qué te pasó cuando me viste con mi nuevo amor? Oh, que tu orgullo podía más que yo Ya no ves que me reí de tu dolor Si tú sangraste mi querer a lo despreciar Te alejo ¿Por qué te huí y así has venido a suplicar? Llórame más Tal vez te escuche ya mi corazón Mas solo sé que aquí te quedarás De rodillas implorándome perdón Si tú sangraste mi querer al despreciar Te alejo ¿Por qué te humillas y así has venido a suplicar? Tal vez te escuche ya mi corazón ¿Por qué te huí y así has venido a suplicar? ¿Por qué te vino a suplicar? ¿Por qué te huí y así has venido a suplicar? Una nota muy bonita para ti Cosa grande del guateque y el solar Es el chama que más baila por aquí Y le llaman José Luis Pantavida Y a las nenas están diciendo por ahí Que con él se van toditas a bailar El rumbón y el guaguancón, la colubia en el solar Lo que quiere es que lo pongan a gozar Es el chama se pasó en la fiesta del solar Es científico en el baile por el mundo Se pasó, se pasó José Luis Pantavida A José Luis Pantavida, José Luis Pantavida Se pasó, se pasó José Luis Pantavida Ayer se llama, se pasó, cosa grande en el solar Se pasó, se pasó José Luis Pantavida Que se pasó, se pasó, se pasó, se pasó mi negrona Se pasó, se pasó José Luis Pantavida Pantavida, Pantavida, Pantavida Se pasó, se pasó José Luis Pantavida Se pasó, se pasó José Luis Pantavida Ayer se llama, se pasó cosa grande en el solar Se pasó, se pasó José Luis Pantavida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. Lo hice vuelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo a mi padre, yo tengo a mi padre Que más yo puedo querer Búscalo tú, yo zambullo Ella yo sé, que yo encontré Búscalo tú, yo zambullo Ella yo sé, que yo encontré Yo tengo a mi esposa que es color de rosa Mírala que linda es Búscalo tú, yo zambullo Ella yo sé, que yo encontré Búscalo tú, yo zambullo Ella yo sé, que yo encontré Yo tengo un visito lindo en mi casa Búscalo tú, yo zambullo Búscalo tú, yo zambullo Ella yo sé, que yo encontré Pero mira, zambullo, zambullo, zambullo Suelta, 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 suelta Que no es tuyo, zambullo Pero mira, 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 zambullo Que no es tuyo, que yo tengo Que no es tuyo, que yo sé, que yo tengo No es tuyo, que yo tengo Quise ser uno más Entre tus brazos Un amor de tres horas La pasión de un momento Un deseo sensual Me dijiste que sí Y lleno de ansiedad Te hice mía Pero el encrujo sutil De tu hermosura pata Se metió en mi corazón Ahora busco otra vez La emoción de volver A tenerte No pongo condición Solo ansío volver A quererte Me atrapaste en la miel Exquisita de tus labios Deja que piensen mal de mí Que digan lo que quiero Pero me quedo aquí Me atrapaste en mi corazón Ahora busco otra vez la emoción de volver a tenerte No pongo condición, solo ansío volver a quererte Me atrapaste en la miel Exquisita de tus lados Deja que piensen mal de mí Que digan lo que quieran Pero me quedo aquí Déjame solo con mi pena que de amor nadie se muere Déjame solo que la herida con el tiempo curará En tu soledad has de sentir remordimiento Sin embargo Dios dará mi ser calor y calma Déjame solo con mi pena que de amor nadie se muere Déjame solo que algún día volverás por tu cuerpo En tu soledad has de sentir remordimiento Déjame solo con mi pena que de amor nadie se muere Déjame solo que la herida con el tiempo curará En tu soledad has de sentir remordimiento Sin embargo Dios dará mi ser valor y calma Déjame solo con mi pena que de amor nadie se muere Déjame solo con mi pena que de amor nadie se muere Déjame solo que algún día volverás por tu perdón Vivir para querer Esa es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Pensar en que tal vez me olvidarás Es pena que jamás comprenderás Tú no quieres creer Tú no quieres creer Quieres ya mi existir Que al faltarme tu amor Yo no puedo vivir Vivir para quererte Esa es mi vida Vivir para adorarte es mi destino Vivir para adorarte es mi destino Tú no quieres creer, que eres ya mi existir, que al faltarme tu amor, yo no puedo vivir, vivir para quererte, esa es mi vida. Vivir para adorarte en mi destino. Vivir para adorarte en mi destino. Vivir para adorarte en mi destino. Tus ojos, tus cabellos y tu ritmico andar. Y el dulce sortilegio de tu mirada. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me gastan lo que tengo para amarte. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Y ya no cabe más adorarte en mi destino. Mira que tu amor, solo vive en mí. No lo pienses más y no seas cruel Mira que me muero si no tengo tu querer No, no te das cuenta que si no vienes no quiero la vida No, no me atormentes, quiero tus besos y tus caricias Vida, dí que sí, dame tu caldo Mira que tu amor no vive en mí No lo pienses más y no seas cruel Mira que me muero si no tengo tu querer No, no te das cuenta que si no vienes no quiero la vida No, no me atormentes, quiero tus besos y tus caricias Vida, dí que sí, dame tu caldo Mira que tu amor solo vive en mí No lo pienses más y no seas cruel Mira que me muero si no tengo tu querer Si te vas No quiero despedirme Si te vas, no me digas adiós Si te vas, no importa donde vayas Tras de ti se irá mi corazón Te seguiré En las alas del recuerdo Y viviré Añorando la ilusión de nuestro amor Si te vas, no me digas adiós Si te vas, no importa donde vayas Tras de ti se irá mi corazón Añorando la ilusión de nuestro amor Te seguiré en las alas del recuerdo Y viviré añorando la ilusión de nuestro amor Si te vas, no importa dónde vayas Tras de ti se irá mi corazón No me beses, te lo suplico Porque mi boca se siente asciada de ti No me beses, no Que hay otra boca que sabe hacerme vivir No me beses, te lo suplico Porque mi boca se siente asciada de ti No me beses, no Que hay otra boca que sabe hacerme vivir Quiero sentirme embriagado al besar otros labios Que me hagan vivir Porque los tuyos jamás Me han hecho sentir No me beses, te lo suplico Porque mi boca se siente asciada de ti No me beses, te la suplico Quiero sentirme embriagado al besar otros labios que me hagan vivir porque los tuyos jamás me han hecho sentir. No me beses de los suplitos porque mi boca se siente hastiada de ti. No me beses de los suplitos. 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 ¡No! Ardientemente Aquí Donde todo es dulce Notarás el amor Que mi alma siente Por cada beso Que te den mi boca Dame el exceso De tu fiebre loca Y si es notoria Mi ansiedad te abrigo Es por la gloria De que estás en mí Aquí A la orilla del mar Donde toda impiedad Siempre se olvida Siempre se olvida Aquí A la orilla del mar Con la pulsa quietud Toma mi vida A la orilla del mar Por cada beso Que te den mi boca Dame el exceso Dame el exceso De tu fiebre loca Y si es notoria Y si es notoria Mi ansiedad te abrigo Es por la gloria Es por la gloria De que estás en mí Donde toda impiedad te abrigo Y si es notoria Me da mucha pena Conocer Tu decisión Te vas y me dejas Destrozando así Mi corazón Pero me queda Pero me queda El orgullo De saber Que fui el primero En tu vida Mujer Que lo hice bueno Por eso sé Que a mí has de volver Cuando en otros brazos Llegues a experimentar En momentos sublimes Del amor Verás con tristeza Y con dolor Que no es igual Que conmigo No se puede comparar Te enteras como loca Implorando a mis pies Que te quiera Como lo hice una vez Porque tú sabes bien Que yo mujer Lo hice bueno Cuando en otros brazos Llegues a experimentar El momento sublime Del amor Verás con tristeza Y con dolor Que no es igual Que conmigo No se puede comparar Venderás como loca Implorando a mis pies Que te quiera Como lo hice una vez Porque tú sabes bien Que yo mujer Lo hice bueno Lo hice bueno Lo hice bueno Odeojungle 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 Audio Jungle 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 Audiojungle Audiojungle Audiojungle